Esta canción se ha grabado a petición de una servidora en el día de las sufridas madres hoy día 2 de mayo, es de mayo ¿no? del 99 y María se señala que hoy es mi santo es el santo de la intérprete del cello y es el día que celebra la esposa del guitarrista y cantante también a su vez el día de la madre porque no tiene nada más que celebrar queremos dedicársela además a todos aquellos que han interpretado esta hermosísima pieza y a su autor por haberla parido no sabemos qué día, podemos buscarlo en el libro pero pasamos de ello y pasamos a la enésima interpretación e intento de grabación de esta ya mentada pieza es denominada En la silla del camino hay un borde En el borde del camino hay una silla la rapiña mero de aquel lugar la casaca del amigo está tendida el amigo no se sienta a descansar sus zapatos degastados son espejos que le queman la garganta con el sol y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor en la punta del amor viaja el amigo en la punta más aguda que hay que ver esa punta que lo mismo cava en tierra que en las ruinas que en un rastro de mujer es por eso que es soldado y es amante es por eso que es madera y es metal es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal el que tenga una canción tendrá tormenta el que tenga compañía soledad el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad siempre vale la agonía de la prisa aunque se llene de sillas la verdad y la laggia y la mañana y la mañana